En este vídeo vamos a centrarnos en el artículo de Cambridge de B1, es decir, preliminary. En este canal ya he hecho varios vídeos centrándome en el B2 y en el C1 y ahora vamos a ver cómo estructurar un artículo a nivel B1. Realmente lo que vemos en el examen, en la parte del artículo, es un texto corto que al fin y al cabo es un aviso o una notificación que se supone que viene de una website o de un periódico o de una revista que lo que hace es que pide a los lectores que escriban un artículo. Es como si vieras en un periódico que te dicen que sobre un tema en particular hables y des tu opinión y des ejemplos y hables sobre lo que tú opinas de ese tema. Pero lo importante es que dentro de ese texto corto hay unas dos o tres preguntas y esas dos o tres preguntas que se nos hacen hay que responderlas todas. Si se nos queda una por responder eso quitaría puntos en el artículo. Por lo tanto en los libros de Cambridge se nos sugiere que cada una de las preguntas las desarrollemos en un párrafo diferente. De ahí que lo normal es hacer unos tres párrafos y en cada párrafo responder a cada una de las preguntas. A veces en vez de tres puedes hacer un cuarto si sobran palabras y hacer una frase que cierre el artículo. No es preciso pero también podemos llegar a cuatro párrafos. Otro punto importante es que todo artículo lo primero que vamos a escribir y que no se nos olvide en el examen es el título. El título se nos da y no se nos puede escapar en el examen ponerlo arriba antes de empezar. Y luego el número de palabras. Las palabras es alrededor de 100 palabras. Puedes llegar a hacer 105, 115 palabras. Es mejor pasarse 10 palabras que no llegar a 100 y hacer 90. Así que alrededor de 100 quiere decir 100 en arriba. 100, 105, 110. Siguiente cosa que tener en cuenta es los conectores. Conectores hay que saber que no es un artículo de 200 palabras por lo tanto tampoco es que vamos a poner 10.000 conectores. Los más típicos de decir en un artículo por ejemplo para explicar el por qué haces algo es therefore, as a result o that's why. Esos tres therefore es por lo tanto como resultado y that's why es por eso. Luego tenemos para añadir información que es como por ejemplo además que es besides, furthermore, moreover y uno que me gusta a mí bastante también es as well as. Los básicos de toda la vida para dar la razón es because y as. Para contrastar algo que has dicho antes tenemos however. Durante el artículo en algún momento también queda bien decir en mi opinión bueno, maneras de decir en mi opinión tenemos in my opinion, in my view, to my mind. Personally I think. Y luego tenemos el verbo sentir que también es dar mi opinión. I feel that. Tengo la opinión que. Luego en niveles más avanzados existe también I feel strongly that. Que significa me resulta de suma importancia que. Y luego así palabras en inglés que siempre quedan bien de decir algún condicional, decir el leave. Decir siempre y cuando. As long as. Esto será una gran idea. Siempre y cuando. As long as. Todo este vocabulario que desde la escuela ya se ve bastante y nos suena todo. Tampoco hay que gastarlo todo. Pero al menos alguna de estas palabras siempre estos conectores siempre quedan bien. También dar ejemplos para reforzar lo que hemos dicho en el mismo párrafo queda bien también. Y para dar ejemplos podemos decir for example, for instance o such as. Hay que recordar que such as si ponemos verbos después van en ing. Antes de pasar a ver un ejemplo completo de manera resumida que hay que tener en cuenta. Primero que el artículo debe tener un título. Luego que al menos tres párrafos tiene que tener y cada uno que responda a una de las preguntas que se nos pide. Si hacemos un cuarto párrafo de una línea sea para cerrar todo el artículo. No para añadir información. Solo para cerrar. Luego el número de palabras. Alrededor de 100 palabras. Y tener en cuenta que los conectores son importantes en los artículos y que estamos dando nuestra opinión a lo largo de él. Ahora lo que vamos a ver es un ejemplo. Como no quería coger ningún ejemplo de pregunta de ningún libro, lo que he hecho ha sido inventarme la pregunta. Así que este artículo sería el siguiente. El título your favorite season. Y el artículo diría write an article telling us what your favorite season is. Why do you like it so much and what do you normally do? And what city would you like to visit in that season? Así que tenemos escribe un artículo diciéndonos cuál es tu estación favorita. Esa ya sería el primer párrafo. La segunda pregunta es ¿por qué te gusta tanto esa estación y qué sueles hacer en ella? Por lo tanto eso sería el segundo párrafo. Nos centramos ahí. Y el tercer párrafo ¿qué ciudad te gustaría ver en esa estación? Por lo tanto estructurar los párrafos de un artículo es sencillo. Hay que ver las tres preguntas y cada una en un párrafo. Ahora antes de decir el artículo simplemente comentar que de paso que me iba a inventar un artículo he aprovechado para incluir alguna expresión inglesa y algún phrase al ver. ¿Qué quiero decir? Que la gente que esté viendo esto a lo mejor le parece que el artículo es de más nivel que un B1 y puede ser que sí. Lo que pasa que mi intención con este artículo es también proporcionaros vocabulario, alguna expresión y algún phrase al ver que lo podáis usar en el examen. Primer párrafo nos tenemos que centrar en decir cuál es nuestra estación favorita. Así que la primera línea que voy a hacer es de manera general. No voy a responder a uno. Y voy a decir cada estación tiene algo único que las diferencia de las demás. Que sería each season has something unique which sets them apart from the others. Aquí ya demostramos en el examen que sabemos que después de each las palabras van en singular. Each season. Y luego los verbos también. Has. Luego tenemos un pronome relativo el which. Y luego un phrasal verb. Este phrasal verb es complicado. A nivel B1 es difícil que se haya enseñado pero yo os lo presento. Que es set something apart. Que significa diferenciarte de. Como si dijéramos esta actitud a ti te diferencia de los demás. This attitude sets you apart from the others. Y ahora continuamos y decimos sin embargo, cuando se trata de elegir la que más disfrutas, yo siempre elijo el invierno. Como hago un contraste digo however. However, when it comes down to choosing the one you love most. I always go for winter. Hay que analizar esto primero. Sin embargo, however, cuando se trata de, en inglés cuando se trata de es when it comes down to, una buena expresión. Y luego de ese tú los verbos van en ing. Cuando se trata de elegir, to choosing, la que, the one, que se hace referencia a la estación, pero para no repetir la estación otra vez, cambiamos season por one. Esa parte gramatical también es buena de saber. The one que más disfrutas, that you love most. Yo siempre elijo y para no decir elegir otra vez, choose, decimos un phrasal verb que es go for. I always go for winter. Este párrafo tiene bastante nivel. Pero si lo memorizamos, lo podemos incluir en muchos artículos. Habría que cambiar solo unas cosas. En todo artículo que tengamos que elegir nuestra comida favorita, nuestro deporte favorito. Podemos coger estas dos líneas que he creado yo aquí y solo hay que cambiar estación por lo que queramos decir. Si fueran deportes diríamos, each sport has something unique which sets them apart from the others. However, when it comes down to choosing the one that I love most, I always go for ten years. Podemos tener esto como un bloque para cogerlo y utilizarlo en otros artículos. Nos puede servir. Ahora pasamos al segundo párrafo. Ahora tengo que decir por qué me gusta esta estación y qué solo hacer. Lo que voy a decir es, como a mí me apasiona verdaderamente el cine, me encanta la sensación de acurrucarme en el sofá mientras veo una película en un día invernal, en un día de invierno. As I am truly passionate about cinema, I love the feel of cuddling up on the sofa while watching a movie on a wintery day. En esta frase estamos aprendiendo a decir cómo me apasiona algo. I am passionate about. Y en passionate queda muy bien decir truly. I am truly passionate about. Y luego me encanta la sensación de I love the feel of. Ese bloque también queda guay. Ob es una preposición, los verbos en ing. Acurrucarse en inglés es cuddled up. En ing, cuddling up. Luego tenemos el while, mientras. Si pongo un verbo también en ing. Watching a movie. On a wintery day. Podría decir en un día de invierno, winter day, pero lo convierto en adjetivo y le meto una y. Wintery day, día invernal. En la palabra película, movie, delante si queremos darle un adjetivo, que esto es lo que realmente en los artículos se nos pide, que pongamos adjetivos atrayentes para que el artículo sea más atrayente para el lector, podríamos decir mientras veo una película que te atrapa. Una película que te atrapa es gripping. Así que tener una variedad de adjetivos, que no sean los de siempre, la palabra interesting o important. Realmente en internet, si buscamos, hay adjetivos para dar y vender. Y para terminar este párrafo, voy a decir un además para añadir más información de lo que yo hago en invierno, que sería además me gusta mucho esquiar. Y no me canso de hacer eso cada diciembre. Also, I'm really into skiing and can't get enough of it every December. Decir en inglés estoy interesado o me gusta, tenemos I'm interested in. Pero una manera así informal y que también está bien de saber es I am into más lo que sea. Y para enfatizarlo más hay que decir really. I am really into skiing. Me encanta esquiar. Y no me canso de eso. Hay una expresión que es can't get enough of. Vamos al tercer párrafo. En el caso del artículo que he hecho, solo serán tres párrafos. En ese tercer párrafo hay que decir qué ciudad nos gustaría visitar en la estación que hayamos elegido. Aquí voy a hacer como en el primer párrafo. Cuando tengo que elegir algo, la primera línea del párrafo hablo de manera general. Y después del punto ya digo ya cuál voy a elegir. Voy a empezar, y así aprovechamos, exprimimos este artículo, voy a empezar con una expresión. No hace falta decir que las ciudades tienen un aspecto maravilloso en invierno, particularmente cuando están ligeramente cubiertas de nieve a la hora del atardecer. It goes without saying that cities look wonderful in winter, particularly when they are lightly covered in snow at sunset. Así que la expresión no hace falta decir it goes without saying. Y ahora para terminar voy a decir, por lo tanto, therefore, me gustaría hacer un viaje a Nueva York en Navidad. Ya que estoy seguro, o porque estoy seguro, ya que estoy seguro de que experimentaré esta increíble estación en su máximo esplendor. Y con esto tendríamos este artículo. La verdad que cada artículo tendrá un tema diferente, lo cual implicará vocabulario diferente para cada tema. Por lo tanto, exclusivamente la gente que va a hacer un examen de B1. Si este tipo de vídeos os gusta y queréis que coja un tema diferente para ver diferente vocabulario, y cree otros artículos diferentes y los vaya subiendo en YouTube con el tiempo, hacedmelo saber en los comentarios, así lo tendré en cuenta, y más adelante puedo inventarme sobre otro tema. Y así vemos nuevos verbos, nuevos adjetivos, nuevos phrasal verbs y alguna expresión. Si os ha gustado el vídeo y queréis apoyar este canal, dadle like y compartidlo, y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!